Oh, no mames Ya estamos ¿Ya estás grabando? Ya, ya empezó ¿En serio yo no? Mierda, este no, yo tampoco Te había olvidado de hecho Este, bueno, mientras así se van uniendo ¿Ya lo abriste? Se está abriendo, se está abriendo Se está abriendo Listo Ok, tranquila, tranquila Vale Y... No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien ¿Está bien o qué? Todavía no estoy grabando Ah Este... O sea, aguantame tantito, güey Tranquilo, tranquilo No, entonces para andar compartiendo, muchacho Pues avisa, mi chingada madre Ya, ya estoy Ya, ok ¿Listo? Cuando quieras Dale, dale a tu cuenta Eh... No, pues 1847 1847 Ah, ya, a la vez Ya, dale a grabar Ok, ya está grabando Ya también Ok, entonces este ya Pues a compartir Sí, 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 sí El Peinacho Show El Peinacho Show está en vivo ¿Qué me pasa hoy, tío? FF 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 Ahí está Compartido Creo que ya está Se compartió en tu biografía ¿Listo? Sí, ya me dio Salió el anuncio también Sí, ya también De tú ¿De mí? Ajá O sea que tú estás compartiendo Ah Sí, ya Hola Eh... Hola Perdón No, no, sabes Sí Entonces Estás taggeando gente No ¿Eh? Carajo, estás taggeando gente O estás buscando, stalkeando gente No, me salió Es que cambió su foto de perfil Y me salió ahí En el inicio Pero Acuérdate que eso Acaba siendo Malo, mi hermano Malo No ¿Por qué? Ver fotos no está mal Y menos si Si te sale Ah, o sea Es foto de Es cara Nada más de hecho No, pues sí Creo que Facebook Te las baja Si subes como Tu culo O algo así ¿No? Sí, sí te las baja O sea, me refiero a De Que no Es de cuerpo entero Nada más era su cara Ah, de cuerpo entero Vale Madres No había escuchado Ok 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 Ok, entonces No es de cuerpo entero Sino simplemente No, nada más era su cara Ok, nada más es Y es una Sí, es una chava muy bonita Entonces por eso Chava muy bonita de Facebook Que acaba de ver este pendejo Este Hola Buenas tardes No sé si nos ve Según yo no No nos ve No sé quién sea Así que está bien No voy a decir su nombre Obviamente Deberías Deberías Es que es lo de moda De hoy A mí ya me agarran De bajada con todo el mundo ¿Se te advirtió? Mira Chinga su madre Chinga su madre Si nos pagaran Con gusto Nos podríamos Le pondríamos atención Pero Eso sí No No nos pagan Agua Ah, su puta madre ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sigues vivo? Sí, todo es de fumador Ok Bueno Entonces que le damos unos Un minutito más Y empezamos Sí, sí Yo creo que sí Vamos a esperar Que suene un poquito de gente Vamos recordando Que este Este episodio de hoy Bueno, más bien Este en vivo de hoy Es el episodio Que se va a subir mañana Pero ahora lo hacemos En vivo primero Es correcto Para toda la gente Que les gusta Vernos en vivo En video y demás Nos gusta ver pendejadas Este Sí Es correcto Mañana desde Mañana Mañana desde que se levanten Ya está el programa Sí A las nueve Ya está en las plataformas De siempre Y también este Pues también puedes verlo Igual otra vez en Facebook En el grupo del Penacho O en YouTube En el Penacho Show Así se llama el canal Nada más darle me gusta Suscríbete No cuesta Es gratis Por favor Es colegito Este Solamente suscribir Así me va Y es más Yo te doy un peso Por cada persona Que se suscriba O sea A la persona que se suscriba Le doy un peso ¿Estás seguro De lo que estás diciendo? A la persona que se suscriba Le das un peso Sí Ojalá no lleguemos O sea que ahorita Ya llevas ¿Qué? ¿Diez? Once Este Pero no Ya llevas once pesos Invertidos Esto empezó ahorita Ah, ok O sea desde ahorita Los que se suscriban Le vas a dar un peso Es correcto Transferencia bancaria Se lo mandas por correo Eh No creo poder mandar Un peso por correo Pero este Sí Un sobrecito ahí Te va a llegar como en Dos meses Pero este Lo más Transferencia Transferencia Yo te deposito el peso O incluso cuando te vea Te digo Toma tu peso ¿No? Y si quieres un peso Pues depende quién seas Con gusto Este Un peso Un peso No, ya Es que La, o sea La banana no nada más quiere un peso Solamente suscribirse Suscribirse es gratis ¿Solamente por dar un clic? Sí, solamente porque le des un Entres a YouTube Y la pongas YouTube Creo, creo, creo que Bueno, ya Nos veríamos demasiado desesperados Güey Si pagamos por suscripción O sea Creo que el pedo debería ser al revés No, es que es gratis Eso es lo que quiero que sepan O sea Es como un motivante Para que se unan Y para que se metan Y para que le entrenan al show De YouTube ¿No? O sea Ahí puedes revivir los capítulos Puedes revivir mi peda Puedes revivir todo lo que ha pasado Y Es correcto, güey Este ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo están? Muchachos Todos los que van llegando Un saludo a todos Bienvenidos a este programa en vivo Que se graba Y se sube mañana A las plataformas Mira Para comprobar que es en vivo Son las 8 con 6 de la tarde Noche No sé Les va a llegar como unos 15 segundos después por el delay Pero Siguen siendo las 8 o 6 Sí Ok Sí O sea Y hoy es 22 De marzo Un pinche 22 de marzo Encerrado Llevamos un mes encerrados Ya llevamos un mesecito A ver Vamos empezando este programa ¿Te parece? Ok Bueno, está bien Vamos a ver Vale Pues Bienvenidos al Penacho Show Buenas tardes Buenos días Buenas noches A los que nos están escuchando Buenas noches A los que nos están viendo Otra vez Es correcto Sí, otra vez Estamos aquí en el Penacho En su capítulo 18 Número 18 Pacare El capítulo número 18 del podcast Ya somos mayores de edad Ya Ya somos legales Ante La región mexicana Así que Cuidado Así que Cuidado Completamente en vivo estamos No es grabado Se grabó hace un mes Al parecer Sabíamos que íbamos a estar encerrados Todo un mes Perdón Sí, sí, sí Es abril Sí Así que Ya nos habían informado Qué chistosos ¿Cómo te va en este encierro ¿Cómo te va en este encierro? A ver, ya llevamos un mes ¿Qué la cuentas? Híjole Güey, no mames Ya Ya está cansado Tengo más chamba de la que normalmente tengo Fumo más de lo que realmente fumo Eso sí, yo también he empezado a fumar un poco más Este, me he puesto abril más veces de las que me pongo cuando estoy afuera Lo cual es triste Ah, por cierto Aprovechando esto, este, quiero disculparme por mi comportamiento la semana pasada Este, fue muy triste Eh, no sabía que iba a subir No fue triste, güey, fue muy cagado, güey Qué bueno que se la pasaron bien Estuvo muy chido, la neta, estuvo muy chido Y el reto, reto cumplido, cabe mencionar para los que nos escuchan en Spotify Y no vieron el video de Ibarita cumpliendo su reto Fue un reto cumplido Se subió foto, inclusive hasta se hizo un meme que está cagadísimo ¿Lo tienes? Este, está en el grupo, ¿no? A ver Sí, no lo encontré Pero sí, este, incluso Eh, ¿qué les iba a decir? Ah, si no lo han visto Cómo se cumplió el reto En el Instagram igual del Penacho Show Ahí para que se unan también Eh, ahí pueden ver el video Cumpliendo el pinche reto Gracias a quien propuso el bendito reto Y a todos los que dijeron Sí, que haga eso Ya saben, pero Ahí está Muchas gracias compañeros Este, Dios los bendiga Y pues ya que me puse Ese pedo Y me, me pinté por ustedes Suscríbanse No pasa nada Por favor Aquí está Aquí, aquí tengo el, el meme Ya lo tienes Mira, el meme Nos hicieron Bueno, me hicieron un meme Gracias Clau Este Ay, hijo de su puto No, de que se caiga ¿Lo pongo en la pantalla? Sí Y para que lo vean Eh, es triste Es triste Yo acabé siendo muy triste Este, la verdad es No me reconozco Me pinté muy bien Y, encontré Y descubrí Que el maquillaje Color verde Para mis oclayos Se ven muy bien Porque hace que reduzca O no Que reluzcan más Y se vean más grandes Mis ojos O sea Me veo precioso Con ese pedo Este Palomino Creo que ya se trabó Eh Aunque Vamos a ver No hay nada Eh, bueno Pues mientras Porque esto es en vivo Ya nos dimos cuenta El palomama Se quedó todo Todo cagado Por favor Si alguien puede Tomarle una foto Y este El gollo está ahí Todo pegado Este Así que Parece que Y ya le ponen Como un plátano O algo así En el En el micrófono Para Para hacerle también Un meme Ya que están ahí Este Aprovechen En esa carita Así toda extraña Este Es más Se los dejo a él Nada más Para que le hagan Bueno Este Si yo Yo no me divertí mucho La verdad Yo acabé muy mal Mientras El show Tiene que continuar Y este Pendejo Este Pues ya se fue Y mientras Pues yo sigo aquí ¿Cómo están muchachos? Bien Este que bueno Bueno les comentaba Gracias a todos los que estuvieron En el capítulo pasado Y se han estado uniendo Estos en vivo Cada vez hay más gente No mucha como quisiéramos Pero Ahí va poco a poco El pedo ¿Verdad? Este Mientras Pues podemos hablar aquí Unos 10 15 minutos Y ya regresó La pendeja de esta Este ¿Quién a quién? Se me ofreció el gogo Y completamente Perdón Este A ver Sí Te comparto el meme Porque no sé si voy a poder Este A ver No te preocupes Vamos a etiquetarte No Ponlo aquí en la pantalla Y yo lo agrego Ya con eso Por eso es que te digo Les comentaba A ver si no se ofreció otra vez Este Gracias por ¿Cómo se llama? Por Por estar aquí Escuchando en el penacho Escuchándonos Y ¿Otra vez se ofreció? Ah es que No, no se ofreció No, ahí está Ahí está Ahora sí Ahí está el menazo Santa madre de cachuchas Este Sí Ese soy yo Ay, qué cagado Para los que nos escuchan En Spotify Lo pueden ver ahí En la página de Facebook Está justo ahí Ahí mérito No se ha movido Sí, también está en Instagram Este Así que Bueno Ya vieron el meme Qué padre Ahora Este A lo que truje Chens Dice Julio, gusta Este Vamos a saludar a cada quien A todos los que se metan Vamos a mandarles un saludo Este Único así Saludito Pues sí, se lo merecen Como no Ahora por favor Suscríbete Bueno Entonces Me contabas Me contabas de tu semana Ah sí, mi semana Sí es cierto Este Bueno, mi mes Más bien Más bien tu mes Sí, exacto Encerrado Este Sí, ya Ya cada vez Fumo más Cada vez tengo más chamba Cada vez tomo más Este Cada vez me harto más He intentado hacer diferentes cosas Para despejar la pinche mente Pero no Más No se puede O sea, todo el día estoy trabajando Eso sí Pero Puta, ya acabé grande fausto Este Está cabrón Y luego hace como dos semanas Este Pero Pues ya casi acaba ¿No? Ya casi está Bueno, no hasta junio ¿No, güey? Pues sí, no O sea, yo creo que todavía va por un par de meses más O sea, para recuperar todo lo que teníamos así como antes Inclusive hasta el siguiente año Pero ya para empezar, digamos A Pues a ir a las oficinas A que las tiendas empiecen a abrir Yo creo que sí Un par de mesecitos mínimo Sí, yo creo que sí Está cabrón Bueno, mira Imagínate, todavía ni siquiera alcanzamos el pico De infección ¿De quién? Ah, sí, está cabrón Entonces Mi cumpleaños va a caer en cuarentena ¿Por qué no nos armamos una pedita aquí? Este Por supuesto ¿No? Aquí un en vivo Para Me parece bien Y al que quiera unirse Pues aquí lo metemos Y hacemos pendejadas en vivo Y jugamos maratón con pedo Ya ven que eso te queda en chinga Ya ves que eso es súper rápido Para empezar Pero bueno ¿Quieres un buen juego? Ese es ¿Tú cómo vas a hacer en cuarentena, princesa? Bastante bien O sea, bueno Sí, mucha chamba También estoy empezando a fumar más Mi madre me reclamó Porque me compro más cerveza Y tomo más cerveza O picol De lo que habitualmente tomaba Pero de ahí en fuera Pues bien Digo, o sea En la chamba Pues un poquito pesado Al principio Ahorita más o menos ya se niveló Y pues fíjate O sea, yo sí me mantengo ocupado Entre chamba Y pues jugar O así Ahorita que estoy aprendiendo A volar el F5 Pues estaba Bastante entretenido No, no No me puedo quejar Qué padre Este El muchacho le gusta jugar videojuegos Sí, cierto Sí, mucho Entonces Yo creo que no No la estoy sufriendo, ¿sabes? No, claro, claro Te entiendo, te entiendo Ok Pero a ver ¿De qué va el capítulo de hoy? Vamos entrando en el tema Del día de hoy Que es un tema Muy interesante De una persona Histórica No, perdón Sí que tú No, no, no Date, date Es que tú Que era de este Es que me quería parecer Como si me hubiera trabado Pero no funcionó Porque empecé a mover la mesa Y valió madre Sí, valió madre Exacto Bueno Entonces Este personaje histórico El cual todos sabemos que existió Nos dejó muchísimas cosas Y digamos que es una persona polémica A lo largo de la historia No sabemos todo lo que hizo O no está, digamos, en la luz Todo lo que hizo Hay pocas cosas Pero lo poco que tenemos Está muy interesante Es una persona muy inteligente Llamada ¿Tambores? Ah, claro que sí Leonardo da Vinci Puto Ah, no Oye, oye tiempo Me estaba dando cuenta Este, si ves la imagen de aquí De la pantalla Este, justo En medio de nosotros dos Hay un El nepe de la Vinci Cabe mencionar ¿Por qué no? Digo, en este programa Nunca van a sobrar nepes Sí Pusis al parecer Pero, ok Si querían desnudos Ahí está Ojalá yo No, porque no Por enseñar pitos No sé No creo Es una imagen De otra cosa Bueno Y entonces ¿Qué pedo con este señor? ¿Qué sabemos de Leonardo? Primero Vamos a ver Como la biografía En pequeñas O sea, pequeñitas O sea, sí, en corto De ¿Quién chingados era? Leonardo da Vinci Su nombre era Leonardo Di Serpiero da Vinci Di Serpiero Ojo, ojo El hecho de que hablemos De un personaje histórico No quiere decir Que este programa Va a ser aburrido Como siempre Va a haber pendejadas Entonces Igual no se agüiten No es un tema sexual Del que habitualmente Metemos Ahorita le encontramos Digo, ya metimos Sí, ya metimos El pito aquí de Da Vinci Espera, no puedo Ahí, ahí está El pito de Da Vinci Pero Esto está bien complicado Sí, un poco Pero a ver Es una persona muy interesante Decías que se llama ¿Cómo? Deja de jugar con su nepe Por favor Está jugando con el pito De un gallete Se llama Leonardo Di Serpiero da Vinci Di Serpiero ¿Tú qué sabes Y latiano? Y latiano Y latiano ¿Tú qué sabes italiano? Verga Sí, ya lo perdí Se llama Leonardo Di Serpiero da Vinci Correcto Ese rey nació Un 15 de abril O sea, ya fue su cumpleaños La semana pasada De 1452 Es correcto Y por extraño que parezcan Murió el 2 de mayo De 1519 Fue un polimata Polimata Perdón Polimata Valentino Del renacimiento italiano Fue a la vez Pintor Anatomista Arquitecto Paleontólogo Artista Botánico Científico Escritor O sea, el vato era todólogo Inventor, músico, poeta y urbanista Era todólogo El cabrón hacía de todo Por eso es una persona Bueno, a mi parecer Tan interesante Porque neta el cabrón Te sabía de pie a pato Y en esa época Que digamos La gente Pues no era como muy Conocedora o oculta De varios temas Porque pues no se habían Investigado No se habían descubierto Varias cosas ¿No? Porque pues Hace un chingo de tiempo Pero este güey Sabía de todo O sea, y tenía habilidades Muy buenas La pinche ardilla Le giraba muy cabrón Sí, mira Ahí te van unos datos Curiosos De este culero Su nombre realmente Era falso ¿Eh? Da Vinci no era el apellido De este güey Si más bien Solamente era Dicer Piero O sea, el Da Vinci Nada más dijo Ah, me gusta el Da Vinci Le voy a agregar O sea, digamos que ese era Como su nombre Artístico Es que se lo puso Por su procedencia Como veía de Venecia Le puso Da Vinci Este Hace Alusión A la localidad Llamada Vinci Desde Venecia De donde Inclusive Bueno, no sé No sé en qué época Se empezó a utilizar Como los apellidos Porque generalmente Según yo Nada más era como Tu nombre Y te chingas Ya después empezaron Con esto de los reyes Y las familias Ahí es cuando se empezaron A poner De los apellidos Según yo Pero los Aparte de que Los plebes Digamos La plebeya No tenía apellidos Bueno No Digamos que no tenía El derecho A pertenecer a una familia Digo, aparte de que había Un chingo de culeros Llamado Julio ¿No? O sea O Leonardo Era como Deberes ir con Leonardo ¿Cuál? ¿El de la casa O el de la mansión? A Leonardo de la mansión Y ya de ahí Empezaron a Es que yo me llamo Leonardo de la mansión Y yo Leonardo de la casa Así que ya puedes llamarme Ese es mi apellido Y mi hijo se iba a llamar De la casa De la casa Y el otro Juanita de la mansión Y así O Ibarra el panadero Ándale Y mi hijo El veiguero Porque Porque es veigol Y es un pan bueno Es un pan Y no Interesa la concha ¿Por qué no? No le pondría a mi hija concha Este Ni haría alusión a la concha Pero Sí ¿Por qué no? Pueden ser unos biscuits Como biscuits ¿No? Si quieres Dona No 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 le pondrías don Hay personas que se llaman dona Hay personas que se llaman con A Pero eso es diferente ¿Con A? Tómate tu tiempo Y luego Este Ok Otro Qué idiota O sea Se te di Bueno Ok Siga No dije No, está bien, está bien No dije nada Pero bueno Ok ¿Qué más sabemos de este señor? De este señor Pues sabemos Que el güey Ah, ok Eh Tenía un desprecio Por quienes comían carne Y Quienes eran Medio gays Pero esto es un poco extraño Porque el güey sí O sea No le gustaba Que las personas comieran carne Lo cual es Creo que totalmente normal Pero Eh También era como Medio homofóbico Lo cual es un poco extraño Porque Varias de las Personas que lo conocieron Ahí sí, ¿no? Así, uff Yo sí También los conozco Este Son mis compas Algo chupar de vez en cuando con ellos Describían al güey Como Este Como si fuera Amanerado Pues más bien era gay Se supone que estaba como enamorado De su ayudante De hecho está en diferentes pinturas El güey Lo cual está Está muy extraño Así que Esto es muy extraño Sí, o sea Era una persona muy interesante Digo A mi parecer Era muy inteligente Obviamente La mayoría lo conocemos Por inventor Y pintor No tanto por todas las otras chingaderas Que mencionaste Cerrata Ok Sí, está bien Tienes un punto Digo Está bien Está bien, está bien Así tienes un punto Pero Este O sea Sus obras más Como más importantes Pues claro Es la Monalisa ¿No? Está el ¿Cómo se llama? El culero Señalando hacia arriba Está La última cena De Don Chuchín ¿Qué más? Don Chuchín De Don Chuchín ¿Sabías que el culero Este Llevaba cuerpos Así, o sea Iba a la morgue Y se llevaba cuerpos A su casa Para estudiarlos Sí, de hecho O sea Eso Hubo una época En la que era ilegal Estudiar las cosas O sea Ser científico Literalmente Era ilegal Porque para esos tiempos La gente no podía saber Muchas cosas ¿No? Y entonces Era ilegal Investigar Cosas que no sabíamos Y muchas veces Todo eso Se hacía La mala O sea Por debajo del agua Como quien dice También en parte Por eso Ese güey O sea Era muy curioso Entonces Eso lo llevó A hacer ese tipo De cosas Pero está cabrón ¿No? Digo Ya para que alguien Tenga esa mentalidad De Sí, sí, sí Está muy cabrón Voy por un cuerpo Y voy a descubrir O voy a abrirlo Para ver realmente Cómo es Está muy sádico Sí, no Antes Antes estaba muy culero El asunto Porque Por ejemplo Toda la La anatomía humana Se descubrió Con personas vivas O sea Empezaron a ver Vatos vivos Y empezaron a ver Cómo es el cuerpo Por dentro Y de ahí estudiaban Ah, pues esto Hace esto En el cuerpo Por aquí Cagas, etc O sea En esos tiempos Estaba muy cabrón Sí, está cabrón Digo No sé si alguien Estudie como que Por dónde caga la gente Pero adelante Sí, ¿no? Digo, si hay gente Que se asolela Debe de haber alguien Que lo estudie, güey Claro No supiste de eso Había como un tipo Challenge de eso O sea Se supone Que te beneficiaba bastante Pero se asoleaban El ano Literalmente En pelotas Apuntaban el ano Al sol Y eso Y o sea Se bronceaban El ano Y eso Aparte Dicen que te quita Las almorras Un chingo de madres Empezaron a decir de eso O sea Pero como que Ponerte en cuatro Y que tu culo Esté apuntando al sol Al sol Sí, sí, sí Así, literal O ir como una máquina De bronceado Y abrir el sol No, no, no Hacia el sol Tenía que ser directamente Del sol What the fuck Sí, la gente está muy loca Igual un día hablaremos De todos esos Challenge extraños Que hay en la internet O en la intranet ¿Cómo se llama? ¿Te asolearías el culi? Yo creo que no, güey O sea No me llama la atención Asolearme el asterisco Y no creo que sea algo Interesante ¿Sabes? O sea No le veo como un fin Ha de ser extraño, ¿no? Sí, ha de ser muy extraño Se ha de calentar bastante Y ya ser como Ay, ya me dieron ganas De cagar Deja tú Esa parte de Digamos que esa parte Del cuerpo Como no está expuesta Al sol O a todo eso Normalmente Esa parte de la piel Digamos Es mucho más sensible Que, no sé La piel del brazo O de la mano Ok, ok Entonces, pues obviamente Se te queda más rápido Ok Pero bueno Dejando de hablar de anos Regresando al ano mayor Este de Da Vinci Al ano de Leonardo Da Vinci Y también era inventor Por ejemplo Una de las cosas que ven aquí Alrededor de todo este pedo Fue una de las cosas que inventó Él inventó el ¿Cómo se llama? El helicóptero Inventó el ¿Cómo se llama esta pendeja Que está aquí arriba? Este El tanque Inventó ¿Qué más inventó? Lo que usaban los buzos Bueno, lo que usaban antes Los buzos Que era como una máscara Así pesada Ok No me acuerdo ¿Cómo se llama? Era una clase de yelmo No era un yelmo obviamente Que tenía como ventanitas Así redondas Aquí y a los lados Creo que era hecho de cobre Si no mal recuerdo Y al principio Eso se usaba para bucear Eso también lo inventó ese güey Ya está cabrón Mira Sí La neta El güey era un adelantado A su época Muy cabrón Muy cabrón Muy cabrón O sea Una cosa es que te gusta dibujar Y como inventar cosas Y otra cosa es que realmente Porque hubo estudios Hubo como comprobación De sus De sus creaciones Y realmente lo que hizo Como helicóptero Cuando lo hicieron A la vida real Lo hicieron como Pues como es Lo pasaron ya como Con tecnología actualizada No, no, no Deja tú eso O sea Lo hicieron exactamente Con madera Y lo había dibujado Si logró alzar el vuelo O sea Ese pedo está muy cabrón Y era de O sea Yo tenía Bueno Yo escuché por ahí En la intranet Que ese experimento Sí llegó a volar Pues Largas distancias No como tal Pero sí pasaba No sé De un extremo del pueblo Al otro O sea El invento en ese tiempo Cuando estaba Leonardo da Vinci vivo Sí Sí llegó a alzar vuelo Y llegó a hacer varios viajes En esa madre Ok Pero bueno Obviamente pues no Esas cosas Nunca se van a saber ¿No? Ok Me quedo yo solito ¿Cómo están? Todo pixeleado Mi cámara está de la verga ¿Por qué te vas? Bueno Me han dejado solo Y entonces Se van a preguntar Se estarán preguntando ¿Por qué estamos hablando De este pendejo Leonardo da Vinci? Nosotros qué verga Nos interesa Bueno Este vato Está involucrado En muchísimas cosas De Digamos De lo que hemos hablado En otros capítulos Que es el La secta secreta ¿Por qué te fuiste güey? Es que se me fue Se me cayó la imagen Una disculpa No te preocupes Ajá Estaba diciendo Que seguramente Están preguntando ¿Por qué? Bueno Este güey Está involucrado En muchas historias O en muchas Cosas que Que este ¿Cómo se llama? Ah Hola Poncho ¿Cómo estás? Sí Me escucha Este ¿Cómo se llama? De los capítulos Que hemos hablado antes Ah Como Pues sí O sea Diferentes sectas Este Pues no sé Ajá Todo eso Ay Joder Su picha madre Se me fue totalmente La palabra güey O sea De lo que hemos hablado En otros capítulos Esto de aliens Y Conspiraciones Eso Las conspiraciones Se me cayó la cara De vergüenza Eso Conspiraciones Sí Te cayó otra cosa Ya se te cayó el pito No Todavía no Está a punto de ver Pero no se me va a caer Se me va a resecar Más bien ese es el tema Qué noble Pero bueno Después voy a poder hacerla Con una piedra Y van a salir chispitas Pero bueno Este Porque ya está Ok Ok Regresando al tema El chiste Es que el güey Pues sí estaba involucrado En diferentes Tanto sectas secretas Como en diferentes grupos Como Iluminati Y todo ese tipo de cosas No es correcto Y también Pues él tiene que ver Con diferente tipo de conspiraciones Eso a lo mejor No conspiraciones como tal Sino más bien Misticismos Aquí vamos con esto Él era parte De diferentes Este Como ¿Cómo se llaman A estos Grupos? Grupos Sí Grupos Pero no me acuerdo Bueno Donde eran como Mazones Templarios Shalalá Sectas Llámale como quieras El chiste Es que el güey Este Pues pertenecía Al priorato de Sion Pertenecía A los caballeros templarios Pertenecía Por ende a los No creo que los Mazones todavía no existían Este Pertenecía a diferentes grupos Los cuales eran como Importantes Y los cuales se encargaban Como de hacer ese tipo de cosas Tanto diseñar Como crear Como pintar Incluso en sus mismas pinturas Ponían mensajes ocultos Y de repente Pues empezaban como A dejar pistas De a lo mejor Otras cosas Que tú quisieras Decir Y que no necesariamente Los decías Vienes por ahí Que ocultar algo Tienes que ocultarlo A simple vista Para que nadie lo vea Es correcto Muchas de sus pinturas Son Digamos Bases Para Diferentes Es que no sé Qué me pasa hoy ¿Cómo se llama? Cuando O sea Haces como una hipótesis De algo O sea De que los ovnis De que estuvieron En tiempos antiguos Todo este tipo de cosas O sea Muchas de sus pinturas Digamos que son Bases informativas De Para Dar sustento A sus historias Pues Sí, claro Digo Ahí te va Como que La más importante Y Da Vinci Tenía un diario Que se supone Que es donde Pintó todas estas madres El diario De Daniela De Da Vinci Más bien Donde somos el pito De este güey Este Ahí realmente Es este ¿Cómo se llama? Donde pintó Todas esas Ciertas cosas Y llegó un momento Teorías Gracias Gracias Teorías Teorías Muchas gracias Somos pendejos Sí Se me va el pedo Hay una parte Donde va relatando su vida Que tiene como unos Veintitantos Un pedo así Que se encuentra En uno de los bosques En Italia Y de repente Relata que Pues desapareció Y estaba En otra parte Ya no sabía Ni siquiera En dónde estaba Porque ya no era un bosque Tuvo un blackout Sí Pues no tanto blackout Porque regresando De ese como viaje Si lo ves así Este Empezó a dibujar Diferentes tipos Como de imágenes Extrañas En sus pinturas Tanto Como de personas Como de formes O con Bolas O con Diferentes formas ¿No? Y otras de las cosas Que hacía Era cuando él pintaba O tiene una pintura Cuando tú juntas Las dos Bueno la misma pintura Y como que la sobrepones Pero no una sobre otra Sino más bien Casi al ras Se crea La imagen De otro ser O sea Está muy caro Ah claro Eso sí lo he visto Que es Que es muy parecido A los grises ¿No? Como se los conoce Sí Sí O sea Y de hecho Eso es como una de las Tipos teorías Que han sacado Que dicen que Pintó a diferente Tipo de razas alienígenas ¿Quién sabe? Si sí o si no Solo el güey lo sabe Porque pues él lo pintó Sí porque él lo pintó Y él sabe la razón de eso ¿No? Es algo que nunca vamos a ver Pero es un tema Se nos hace bastante interesante Por eso hemos hablado En varios capítulos De todas estas teorías Conspirativas En las que por supuesto Este tipo Lo hemos llegado a mencionar Igual no directamente Pero pues en algunas De sus pinturas O relatos Nada más hemos hablado Este Un capítulo Y este Ah neta es que el otro No se ha subido Sí Sí Este Verdad Pero este Sin muchos Hemos hablado un chingo De este pedo Bueno Regresando al tema Otra de las cosas Que dicen que pasa Es que ¿Qué pasa? Que el muchacho Ya sabía perfectamente Qué pedo con El tema de María Magdalena Y el Verdad ¿Qué nos pasa? Este El Santo Grial El Santo Grial El Santo Grial ¿Por qué? Porque cuando él pintó La última escena De Chuchín Lo que hizo Es supuestamente Pues es la última escena Y según los relatos bíblicos Ahí debería estar Como la copa Donde iba la sangre de Cristo Que es El Lo acabo de decir El Cáliz El Santo Grial Santo Grial Gracias Pero Realmente lo que pasa Es que si ves la imagen A detalle No hay nada No hay nada Y otra de las pistas Que manda Es que a su Derecha Este Quería ubicarme A su derecha Está María Magdalena Exactamente Se supone Que muchos dicen Que es Juan Su hermano Y que es muy afeminado Y la chingada Pero ese no es un hombre Eso es una mujer Así que ¿Qué está haciendo Cuando los juntas? Yo sé que muchos lo vieron En el código da Vinci Pero esto es leído Por otro lado No tanto por el código da Vinci ¿David Dyke? ¿Eh? No David Dyke no hablaba de este pedo David Dyke habla de reptilianos Y otra cosa Ah, sí Cierto, cierto Y hace como la copa Que este es Para los que no sabían Este es el símbolo de las mujeres Y este es el símbolo de los hombres Que representa el útero Y este representa Lo que está aquí El falo El falo, puta No te pongas a pelear el tongolele ahorita, por favor Vámonos, perra Y este El chiste Es que cuando están ese pedo Pues se juntan Y está así ¿No? O sea, desde la vista así directa Se ve este pedo Que es La señal de Ok, mi perro está con todo Este Es la Como la imagen O el símbolo de las mujeres Y lo cual es Pues está interesante O sea, realmente Volvemos a lo mismo Nadie estuvo ahí Nadie supo que pedo Porque pues obviamente Ok, ya lo dije Nadie estuvo ahí Así que Por ende No quiere ser repetitivo Pero Nadie estuvo ahí Quiero aclarar Nadie estuvo ahí De nosotros Hay relatos Y todo ese pedo Pero Eh, quién sabe O sea, yo también puedo relatar algo Y en unos 100 años La gente va a decir Ah, mira En esos tiempos Este No, Ramón no ladra El que ladra es Poncho Está más grande Está loco Este Es un pedo Muy extraño Porque ¿Qué te estaba diciendo? Este De la foto De la última cena Donde María Magdalena Y la copa Ah, sí Vengo a esto Vengo a esto Porque el muchacho O el señor O el güey que ya murió Este Pertenecía a la secta Que era el Priorato de Sion Que como lo escucharán En un siguiente capítulo O a ver cuándo sale Este Hablamos de esa secta Y de que es como Cuál es su Punto en específico A lo que se encarga Y lo que se encarga Se los digo en pocas palabras Es a proteger El linaje de Jesús Y María Magdalena Que supuestamente Sí hubo Supuestamente Si eres religioso No me pegues Pero Así se dice Es por lo que he leído Y por lo que he visto No es Pero bueno Se supone que Tuvieron una hija Llamada Sara Este Lo cual significa Sarita La que La hija del No, nada Ok Este Y Pues ya Se supone que Esa mujer fue como El inicio de los reyes Merovingios de Francia Pero bueno Es un pedo aparte Y así que Pues lo que se encargó Leonardo da Vinci Fue directamente Pues decir Ese tipo de cosas Sin decir nada Simplemente pintando Obviamente Esta pinche imagen Este Se encuentra guardada En En Italia ¿Verdad? Porque Pues en la segunda guerra mundial Pues gracias a los pinches Este Gringos Que bombardearon Alemania Italia Perdón Este Pues acabó Jodiendo la pobre imagen Así que la tienen como Cuidada y guardada Y solamente hay una réplica Ahí enorme Y ya Chinga su madre Chinga su madre Fíjate Yo tengo un datito aquí Muy interesante Ajá Que encontré En toda la Web En tu cerebro En 1458 Cuando él tenía apenas 6 años Realiza su primer pintura Que la nombró Medusa con dragones Provocando temor en su padre Y lo presentó con el maestro Andrea del Birrochi Ok O sea A sus 6 años Este cabrón Ya pintaba En esa época Que para Ya en esa época De por si era difícil Y hace 6 años Hizo su primer pintura De una De una medusa Se supone Ajá ¿Qué? Así que sigue Sigue Bueno la historia De la medusa O bueno La pintura sale La cabeza Nada más De la medusa Con El pelo Saca De serpiente Ajá Y este Se supone Que cuando Hércules Mató a esa madre A la medusa Sí A la medusa Seguro que fue una medusa Sí ¿No? Ok Continúa No, no Era eso Ok Yo te quería contar Porque tenemos un compañero En el trabajo El cual Este tiene una hija pequeña Como de un año Dos años No sé más o menos Hace como 7 meses Un pedo así El güey este Llega Con una cartulina ¿No? Ajá Y literalmente Tú estás así De Y el güey llega Y dice Mira Otra vez ¿Qué estabas haciendo? Es que Estuvimos trabajando La pinche trabajo Ah Estás tecleando Sí Estoy tecleando Es que Nada más le hacías así Parecía Pero bueno No, no me la jalo En el trabajo Sería de muy mal gusto No, no sé Me la jalo En el baño Del tra... Este No, no, no O sea Grotesco Ey Privacidad ante todo No voy a hacer Que vaya a incomodar A alguien Allí en mi lugar Claro No, sí que feo Bueno, el chiste Es que Yo estaba Cogiendo No, espera Que te estaba contando Este Ah, sí Estaba Llega el güey Con la cartulina Mira Y te digo Qué pedo Qué pedo Y ves la pinche cartulina Y ves puras pinches rayas Normal de un año Dos años Y dice ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y te decía Este Pues veo rayas Este Una cartulina Te voy a ti jodiéndome Este Pero No Se ve un dibujo Cabrón Dime Y me dijo O no güey O no que está muy cabrón Y yo Sí Desde aquí se ve Y me dice Claro Pues aquí está el caballo Y yo así ¿Caballo? ¿What? No había ningún caballo Pero yo Sí Ya había el caballo Ahí está su cara Y su pelo Y me dijo Sí Lo voy a mandar a enmarcar Está precioso Y yo así De ok Ok Este Pues cada quien ¿No? O sea Cada quien pensando que Cada cual puede pintar Este No me la jalo en el baño del trabajo Este Pero sí Y Bueno Regresando al tema Aparte de este güey Este Tenía ¿Qué otro ¿Qué otro misterio ahí tienes por Por descubrir? Es que te iba a pasar la imagen Ajá De Bueno De esta obra que se llama Medusa con dragones Ok Ok O sea Tú la ves Y es O sea No es algo que te pinte un niño de 6 años Güey O sea Tiene rasgos bien definidos Nos vamos en cuenta De que en esta época Los pinceles Pues no estaban tan bien hechos Como ahorita Bueno Podías hacer trazos Digamos Precisos ¿Sabes? ¿Es esta mierda? Sí A la puta verga Esa es la obra de Da Vinci Que se llama Medusa con dragones O sea Si es una obra Pues muy interesante Si pueden Búsquenla Ahí en Google Para que vean Más o menos De lo que hablamos O sea Literal es la cabeza De la medusa Decapitada Con un fondo Pues un poco Obscurito Pero tiene sangre Y la chingada O sea Estaba bastante bien dibujada Así como para tener 6 años Pues no es cualquier mamada ¿No? No Sí se la mamó Sí se la mamó Pero bueno O sea El muchacho estaba muy cabrón O sea La neta estaba muy cabrón Y era muy inteligente O sea Algo que a nosotros Nos va a faltar Muchísimo Mira Sí No Hay Mira Otro de los Como datos Del enigma De la última cena Dice Otra versión De esta obra Señala un hecho Lleno de misterio El lienzo Nos muestra Un salero caído Justo al lado De la figura De Judas Es bien sabido Que existe una creencia Que dice Que sal derramada Indica un mal augurio O que se avecinan problemas Este Déjame conseguir La imagen como de De este De la última cena Por lo menos Para que veamos Que chingados Porque Me interesa Otra 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 Dato curiosillo De este señor Pito chico Que también En el mismo año Que inventó O sea Que hizo el boceto Del helicóptero Crea la bicicleta E hizo también El boceto Del hombre Vitruvio Que es la imagen Que tenemos de fondo Es el hombre Vitruvio El señor este Con El del pitín Sí Ok Ajá Ajá O sea También inventó La bicicleta Que es algo Que a la actualidad Se sigue usando Pues Diario ¿No? Entre comillas Pues la bicicleta Pues ahorita ya no Porque hay pandemia Pero este Sí Total Bueno Bueno Me refiero En estos tiempos Eh Sí Es correcto Es correcto Ok A ver Mira Ahora sí Lo que te decía Ajá Del salero Eh ¿De cuál salero? Es que en el lienzo Al lado de Judas Sale El salero caído Ah sí Cierto Perdón A mi compañero Este Oye Creo que te estoy poniendo Más de atención Yo que tú Cabrón No Todos Nos estamos poniendo Atención El día de hoy El día de hoy Si andamos Con todo Si no Con todo Una disculpa A todos los que nos están viendo Es que la neta Pues es miércoles Y como que no andamos Muy chidos Pero Este Demanda pesada Sí Y todavía no acaba Y todavía no acaba Ok Ahí está ¿Pueden verla? Sí Ahí está ¿no? Sí Sí Ok Ahora sí Se supone Que el muchacho O lo que dice aquí Es que ese cuadro Es de hecho La representación Del momento En el que Jesús Habla con sus discípulos Donde les dice Disípulos Eso dije Sobre alguien De ellos Que los va a traicionar Así que dio como una pista O dejó como Ese pequeño Indicio De El pequeño Salerito Está cagado Está cagado ¿No? Sí, sí Otra de las obras De Leonardo da Vinci Ah pues Pone ahí El de la medusa Para que Para que vean Lo que pintó A sus seis años De arte Ok Este Medusa con dragones Se llama Ok Sigue hablando A ver Aparte De la bicicleta Y de todos esos Pues bueno Saben que pintó La última escena Pintó a la Mona Lisa Que creo que es su obra Más conocida A nivel mundial Todo el mundo Ha escuchado Del cuadro De la Mona Lisa Y de que un tal Da Vinci La pintó No todos saben De la historia De Da Vinci Y además Pero todos han escuchado Sobre esta Señora Mona Lisa Señora Mona Lisa Señora Mona Lisa Que de hecho Muchas personas Dicen que no era Tanto una señora Sino más bien También era un güey Pero bueno Ajá Decían que era un Hay muchas historias De la Mona Lisa De hecho también Igual si sobrepones La imagen media La transparentas También se pintó Otra mamada Sí Te digo que eso Lo hace como La mayoría de sus De sus obras El muchacho Está cabrón Mira Esa es la medusa Esa es la medusa Esa pendejada La pintó a los 6 años A los 6 años O sea te digo Tiene trazos como O sea la sombra Todo está muy cabrón Así como para Que lo haya hecho Un niño de 6 años Digo no lo crees Mijo yo a mi edad Y con un transportador No puedo hacer Este ese pinche Círculo bien Así que Está muy perro Está muy perro Está cabrón Ahora sí Te contaba De otra de las obras De este hombre Llamado Leonardo da Vinci Eso fue muy rápido El tiempo Sí Se va cuando uno Se divierte Este No te digo Esta obra que vemos Aquí Es Es una señora Con una corona Y una pluma No creo que así se llame Pero es un grupo Lo que encontraron Sobre esta obra Es que un grupo De científicos Develaron el misterio Detrás del retrato De Isabel de este Así se llama De este De este Para los idiotas Ya sé que triste Quienes aseguran Que la obra Pertenece O la obra Sí pertenece Al talentoso artista O sea es de Leonardo da Vinci Y se basa en el pigmento Usado y en la pintura Los cuales han reconocido En otros cuadros de da Vinci O sea literalmente Decían que este Ni siquiera era como O no era la pintura De Leonardo da Vinci Es más Dicen que el rostro De la mujer Es muy parecida Al de Mona Lisa O sea es lo que te iba a decir Se parece a la Mona Por su sonrisa La cual pues no hay mucho Este Pero bueno Ya Quien sabe Otra Haz de cuenta Vámonos A otra imagen Otra de las imágenes Claro que sí Vamos directamente Acuérdense que dice Mesa 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 Que más aplaudan No es cierto Mesa que más aplaudan Le mandan a la verga Le mandan a la verga Este sí ¿Cómo? Con la boca Este no Bueno Ok De la última escena Hay otro detalle Es posible que Judas y Jesús Tengan más que en común De lo que pensábamos Al menos en este cuadro Parece ser así Pues según afirma Una teoría Una misma persona Participó como modelo Para ambas figuras Sin embargo Hasta ahora Nadie ha corroborado Esta información Conocemos esta leyenda De que dice Que Da Vinci Contró a su Jesús En el coro de una iglesia O sea Se basó en alguien Que vio ahí En una pinche iglesia Cantando ¿No? Este Luego Cuando esta obra Estaba casi terminada Le faltaba alguien Que le sirviera Para terminar La imagen de Judas Leonardo Vio un hombre Andrajoso Y ebrio Junto a una zanja Y no dudó En pedirle ayuda Al final su lienzo El modelo Se refirió a Da Vinci Admitiendo que No era la primera vez Que se veía esa pintura Pues tres años atrás Había trabajado como modelo Para la imagen de Cristo O sea Digamos que Judas Y Jesús Es el mismo Es el fucking mismo Ok Ya sé Ya sé Ok O sea Digamos que Es representado Así como En las típicas Ya sabes Esas típicas escenas De película Donde de un lado Te aparece tu diablito Y del otro tu angelito Que te dice Te dan consejos ¿Se podría decir Que se refiere a eso? Pues sí De hecho está cabrón Porque se supone Una de las teorías Sobre Judas y Jesús Es que Judas realmente No lo traicionó Por treinta monedas O sea Sí lo traicionó Por treinta monedas Pero lo que realmente pasó Es que Jesús Le dijo a Judas Que lo tenía que traicionar O sea Judas era como El mayor ferviente De Jesús Y de hecho El que iba a recibir Como la iglesia Después de María Magdalena Porque la primera era María Este Iba a ser Judas Y Judas era como El que El más Pues el más chingón Pero Jesús Dijo que Eso tenía que pasar Gracias por el celular Este Eso tenía que pasar Y lo que hizo Fue decirle a Judas Papá Necesito Ah ¿Era su papá? No Le dijo Mi rey Es que ya ves que Tiene verbita Y andaba así como Mi rey Imagínate que estés hablando Así güey Como fresa O sea Oye Me jodas Este ¿Qué onda? Déjame Te digo Papá Ese vino Es de muy mala calidad Papá Yo te Te encargo otro Aquí hago Aquí un movimiento Y pues Te cagas En este vino Es más Yo creo que la parte Del cuerpo de Cristo Fue albur Y Jesús se lo salvó A todos Fue como Ahora se van a cober Esta parte Y dijo bueno O sea Si acá anda la iglesia El padrecito Se lo salvó A durísimo Exacto Es como Y el cuerpo de Jesús Esta Y es más Hasta abres la boca Y te la metes O sea Imagínate Cómo es el pedo Literalmente Tener la carne De Jesús En la boca Pues yo ¿Qué? La iglesia La iglesia La iglesia Es un tema Que O sea Bueno Yo iba en primaria De monjas O sea Muy católica El pedo Igual y por eso No soy tan católico Pero siempre Me Inculcaron Esa religión A la fecha Obviamente No creo en nada De eso O sea Si sé que Es una parte De la historia Etcétera Pero no Tomo como Jesús Como alguien divino ¿Sabes? Es a lo que voy Yo Yo tampoco O sea Yo nunca 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 He sido Como Este ¿Cómo se llama? Como Creyente Incluso de la misma iglesia O sea No tanto de Si no Para nada O sea Inclusive Desde que era chiquito O sea Hice mi comunión Y todo Porque era parte De la escuela Pero de ahí O sea Saliendo de la primaria Si iba a misa No decía animales Si era como Ya me salí de las monjas Y ya No soy Nunca Yo creo que tampoco Nunca fui creyente En sí Porque nunca fui Como de Dios mío Ayúdame ¿Sabes? Ese tipo de sentimiento Jamás lo tuve Te entiendo Te entiendo Si no Yo tampoco A mí me llama La iglesia O la religión Como tal Por la historia Si no No tanto por la historia Que dicen Sino más bien Por el tipo de historia Donde los hijos De la chingada Mataron a Más bien Por lo que no dicen Exactamente Y pues obviamente Vuelvo a lo mismo Si quieres ocultar algo Pónselos a simple vista Yo nada más digo Si alguien tiene la oportunidad De ir Entonces me voy No te vayas No te vayas Aquí somos libres De opinar O sea nosotros No creemos Puede que tú sí Está bien No es que esté mal Que creas en la religión Sino O sea Digamos que nosotros Lo vemos Como desde otro punto En donde No se nos hace Un ser divino Sino Si es parte de la historia O sea yo siempre le digo Bueno no siempre O sea pero Creo que no agarraste El chiste Es que él se llama Jesús Pero este Y no creemos Exacto le di el comentario Si 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 En ti si creo En ti creo Plenamente No o sea tú te llamas Jesús No por algo Pero bueno Si por algo El chiste es que si tienen oportunidad Y pueden ir al Vaticano Vayan al museo del Vaticano Y Si se dan cuenta De realmente Como se creó la religión Ahí mismo En el mismo museo Te ponen De donde A donde Y donde acabó Y la religión Así que Bueno Ahí queda Queda en la mesa Y se lo dejamos a ustedes Pero si si está Si ya Ya no se explica El chiste Pero es que te tardas Cien fotos Si nada más leí El comentario Pero si es un tema Muy interesante Ya no me acuerdo Por qué estaba diciendo esto Porque ya no creíamos En Jesús Que ya ahora quiere irse Porque ya Ah ya Bueno ok Te voy a decir O sea por ejemplo Es que Digamos que Los que son Muy muy religiosos Si llega un punto En el que dices Güey Neta Abre un poquito Los ojos Porque por ejemplo O sea En estos En estos tiempos Güey Yo he visto Mucha gente Anda ahí Compartiendo memes Pero tiene Pues cierta parte De razón Porque Los memes dicen Que O sea La iglesia No ha O sea Esos cabrones Son millonarios Tienen cosas de oro Y coches Súper chingones Blindados Y la chingada Tienen un par Y para todo Sí sí Y para todo Este desmadre Del coronavirus No han invertido Un solo peso O sea No han dicho O sea O inclusive Ellos mismos Tienen científicos Hay padrecitos Que se dedican A acá Digamos La ciencia religiosa No sé cómo decirlo Pero sí tienen Como que esa parte Ahí En su Pues en su desmadre ¿No? Ni siquiera ellos Se han puesto a investigar Qué pedo con esto Está muy cabrón Se pone muy interesante Sí es un tema Muy amplio Sí la neta Sí Yo creo que O sea De religión Puedes hablar Todo el tiempo Obviamente A mí me gusta Se los voy a decir Me gusta la religión Pero No la religión De Santa Sino más bien El otro lado De la religión O sea ¿Qué pasó con María Pactalena? ¿Qué pasó con... O sea No te gusta Ser religioso Más bien Te interesa ¿Por qué La gente cree en eso? ¿Por qué Se creó eso? No, no, no Más bien este Este Exactamente De O sea De Jesús Era más bien Ah Es lo que te iba a decir Sí, sí, sí Gracias Mario Es lo que yo iba a decir Sí, es cierto No me acuerdo Porque se fue Ah, porque leí el comentario Que para mí Lo he dicho últimamente No, no No siempre lo dije Pero sí De muchos años para acá He dicho que Que para mí Jesús es un filósofo más Es como un Marx O como un Da Vinci Nada más que Digamos que él Ah ¿Cómo se dice? O sea Lo que hicieron Una masa grande de gente Lo divinizaron Sí, sí Y yo creo que si Lo aterrizas a un ser humano Puede tener más Más personas O puedes atraer más personas Pero es un tema aparte No vamos a meternos en ese Pero Vuelvo a lo mismo O sea, yo a lo que voy Es que a mí me gusta El tipo de religión La historia de la religión ¿Qué pasó con los No sé Los evangelios Que no fueron como aceptados Para la Biblia Porque pues no Apócrifos Les dicen Es que leíto ¿Qué pasó con diferentes Formas de pensar de Jesús? O sea ¿Qué pasó con todo lo que hizo? ¿Qué pasó con los años Perdidos de Jesús? Incluso hay una teoría Que se supone que Jesús Llegó a América Hay una parte donde Los aztecas relatan Un minto donde Quetzalcóatl llegó A Tierra Sagrada Y Quetzalcóatl llegó En una barça El solo Barça Pero Echames mal Y se supone que Jesús O bueno Se supone que Que Talcóatl tenía barba Y era De piel morena Y charla Y una de las teorías En esos años perdidos Porque hay como De los 15 o 16 A los 30 Un pedo así Donde no hay Aquí nos dicen Que hasta tuvo un hijo También Sí exactamente O sea Es lo que Te dije Tuvo un hijo Llamada Sara Una hija Sí Una hija Llamada Sara Y este Pájate Te voy a interrumpir Ya hablamos mucho de Chucho El programa es de Leo Ah sí Leo La tortuga No Sí Para mí Mi favorito es Donate No Hay una teoría Que a mi parecer Es como que De las más interesantes Donde dice que Leonardo da Vinci Tuvo contacto Con seres De otros mundos ¿Por qué se dice Este tipo de cosas? Pueden verlo Aquí arriba de mí En esta parte Parece Es el tanque Ajá Pero o sea En muchas de sus pinturas Aparecen formas similares A pues Aves extraterrestres ¿Cómo se llaman Estos Como Brocio ¿Cómo? El güey despeinado ¿Cómo se llama ese güey? Ah el De History El griego ese El griego Ajá El que Alien Exacto Ese es ese güey Yo es lo que te decía Hace como al principio Del programa Donde Gracias por poner Una atención De donde En sus En su libreta Vienen imágenes Pintadas Ah es que nunca Lo terminaste de decir No es lo que te decía O sea que Supuestamente Ahí se metió Como otra dimensión O se perdió Todo el pedo Y encontró Ah lo del bosque Claro Y este Empezó a dibujar Diferentes bocetos De personas Como desfiguradas Y como extrañas Y diferentes A lo que realmente Es una persona Y obviamente También está Donde pones Las imágenes Entrepuestas O las juntas O las vas uniendo Y aparece imagen De otro tipo de seres Lo cual es muy cabrón O sea Por el simple hecho De hacer una pintura Y que O sea No solo una Si no hay como Cuatro o cinco pinturas De ese güey Donde Haces lo mismo Y pasa lo mismo O sea Que tan cabrón estás Que para hacer eso Necesitas No sé O sea Es otro pedo muy cabrón Así que pues Quién sabe Si es un tema Es un tema muy Muy extenso Y muy interesante Si les recomendamos Ahorita que Encuentren algún Tiempesillo En esta cuarentena Donde no están Haciendo nada Lean un poco Sobre este güey Sobre todo lo que hizo Sobre las conspiraciones Que hay En base a sus obras O a sus inventos Y demás Porque si es un tema Muy interesante No es un tema Que importe mucho Claro Pero Te va a entretener Al final Creo que ese es el fin De tanto de nosotros Como de los libros De entretenerte Y cultivar De un buff En YouTube También puedes meter En YouTube De hecho hay muchos programas En History De este güey Giorgio se llama Giorgio Giorgito Mi amigo Giorgio El despeinado Giorgio Pero bueno Giorgio Si les recomendamos Que investiguen un poco Sobre este vato Igual no se vayan A Wikipedia Porque en Wikipedia Van a encontrar cosas Muy A grosso modo Pero Busquen autores Que escriban un poco De él ¿Tú conoces alguno? Sí De donde se basó Este Dan Brown Este Se llama Ay güey Este A ver ahorita les digo Pero bueno Este o sea Leando un poco Sobre este vato Es un tema Muy interesante Muy extenso Y les va a despertar La cosquilla De la curiosidad Justamente De hecho A ver Es que hay diferentes Tipos de libros Sobre eso O sea pero Sobre el que yo les decía Sí claro Y hay infinidad De teorías Creo que es de un francés Se llama Bueno en español Se llama La leyenda del Grial Pero es de Maguié Luis Bon France Si es que así se pronuncia No sé francés Maguié No sé No sé francés Pero el chiste Es que el güey Este Pues él escribió toda esta teoría Como que Del Santo Grial Y de la pintura De Leonardo da Vinci Es lo que te iba a decir Por ejemplo Por ejemplo la película Del código da Vinci Ajá Del libro del código da Vinci Es una de las teorías De este vato Que es de De que él sabe Dónde está el Santo Grial Y lo escondió En mensajes ocultos En varias de sus obras Ajá Lo cual involucra Una secta secreta Involucra mensajes ocultos Y involucra Pues ahí aparece Como mencionado El priorato de adición De hecho el priorato de adición Es comprobado Que si existen Este Sus usuarios O sus pertenecientes Hasta la fecha De hecho hace poco Es una secta activa Sí Hace poco Hace como 70 años No hace como 50 años Un pedo así Como el gran maestro De la secta Del priorato de adición Este lo sacó Y lo dijo públicamente Que él pertenecía Y era el gran maestro De la secta Del priorato de adición Y obviamente Sus registros Está tanto Leonardo da Vinci Isaac Newton Este Hay diferentes personas Como importantes de la historia Los cuales pertenecían A esta secta Por su pollo Sí Muy muy interesante Digo Es un tema Muy extenso Se les recomienda Para ahorita Que no hay nada que hacer O para los que no tienen Nada que hacer Que tienen un ratito libre Investigan un poco De este vato ¿Verdad? Van a encontrar cosas Muy interesantes Y teorías También muy interesantes O pueden meterse Y ponerle Leonardo da Vinci Misterios en YouTube Y también hay diferentes videos Los cuales están Están entretenidos Están interesantes Digo igual No todo es real Obviamente O sea No sabemos que es real Y que no Pero Te despierta la cosquilla Y te entretiene Un buen rato Entonces Es bueno Para estos tiempos Es conector Y pero bueno Si quieres Vamos despidiendo El programa Y vamos despidiendo Esto Nos quedas Un ratito A platicar Con la gente De sexo Porque Para que se prendan Pero bueno Ya saben Los que no nos siguen Siguen Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en YouTube Ahora Y en Twitter El Penacho Show Así nos encuentran Con el logo De acá arriba Está un poco difícil En canal de YouTube Por favor Suscríbanse Queremos Empezar a meter Un poco de actividad A este canal Pero pues obviamente Si la gente No lo va a ver Pues como Para que nos desgastamos Entonces Queremos saber Más o menos A cuántas Vamos a entretener No 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 O sea Mientras más seguidores Mientras más Suscriptores O si vemos Que empieza a pegar chido Pues obviamente Vamos a ir metiendo Más mano Y cosas pues Más interesantes Y si te gusta Quédate Pero bueno Para Spati Muchas gracias Por escucharnos Como siempre Esperemos Les haya gustado Este capítulo Digamos que le bajamos Un poco de tono Pero Nunca está de más Hablar de algo interesante ¿No? Como es este señor Y pues nos vemos O nos escuchamos En la siguiente La siguiente semana Con otra Pues ya no es Horchata Podquística Porque ahora Nos faltaba Hasta la productora Que anda ahí Con pedos Del trabajo Pero Pues ahí estamos Tratamos de hacerlo Consecuentemente Eso Sí Rojo Así nos vemos Negras Este Ahí ahora es la No sé qué La Manuela Horchástica La Manuela No pero es que Ahora nomás somos dos Sería A ver Yo te la jalo Y tú me la jalo Exacto Pones a quedar Pones a quedar ¿Por qué güey? A ver Déjame Tengo la grabación De acá Cámara Rimpi Bote y llantas Ahí está Ahora sí Ahora sí Sexo ¿Qué pedo? Este... No sé ¿Qué es lo más extraño Que te han hecho güey? ¿Te han violado? No Nunca he tenido Sexo contra O sea A lo que voy es Este Te han cogido Tan chingón Que has dicho No mames Que violada ¿Me metieron? Me violó Sí Sí, sí, sí Sí, pero Puedes hablar más del tema Pues nada O sea ¿Qué quieres que diga? No voy a decir Con quién Ni cuándo Ni cómo Ok O sea No vas a describir Como él No Más o menos Eso me lo quedo Para mí Y ya está Güey Déjame jalarme Pensando En quién te cogiste No Porque de repente Va a aparecer por ahí Entonces no Ah ¿La conozco? No No sé si la conociste La conozco No, no sé Me quedé pensando Es que no sé No, creo que no O no Sí Porque fue Sí fue después De que te conocí Pero no sé Si la llegaste A conocer En persona ¿Quién? ¿Tu Abuela? Ajá Ajá Sí Creo que sí Sí, güey Una vez me dijiste Que tenía que bailar Con su amiga la gorda ¿Te acuerdas? Literalmente aplicaste Esa Ah, claro Ese fue mi cumpleaños Sí, sí Estabas ahí Sí, sí Gracias, güey Gracias Chingón Es que pues Estaban las dos Sentadas solitas O sea, yo tampoco Soy muy flaco Ni súper chupado Pero pues también Te la mamaste Ay, güey Es que no me acuerdo Bien de la mujer Pero según yo No estaba tan gorda Asparo Podemos hablar de lo que quieras Es más Sexo para mí No es tabú Sexo para mí Es divertido Podemos hablar Cómo te han cogido Cómo me han cogido No creo que sea Una conversación buena Cuando estás hablando O sea También depende del contexto Si estás hablando Con una amiga Como lo hemos hecho Varias veces De que Por ejemplo Esa vez de la carretera Que pues obviamente Estábamos buscando un tema Empezamos a hablar de sexo Y demás No me acuerdo De dónde veníamos Creo que De Hidalgo De Los Prismas Creo que veníamos Ok Ok No me acuerdo No me acuerdo Bueno pero Me acuerdo Me acuerdo que Inclusive Íbamos en el Audi Ah, ok Ah, ya Ok Íbamos de regreso Sí Ajá Y empezamos a hablar De eso O sea En ese contexto Está bien Güey Pero no vas a No sé Estás en un baile Y de repente Llega una amiga ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye qué pedo ¿Cómo te cogieron? No güey No bueno No te presentas Con esa palabra Ni con esa pregunta Pero sí Pero no hablas de eso En el primer día No mames Sí ¿Por qué no? O sea A ver Mujeres Las mujeres Que están en el chat Ahorita Si un vato Lo acaban de conocer Ese día Están en la peda Están platicando chido Y de repente Empiezan a hablar ¿De sexo? Sí ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Hablar de sexo? Sí O sea Pero en el primer día Que conoces a una chava Sí ¿Y cómo te fue? Pues me sigo llevando con ella O sea Tampoco como que cogí Ni nada de ello Pero este O sea Sí Sí hablo del tema Pero ¿Qué hablas? Hablas de que no sé ligar Güey O sea John Sí No Eso nos queda claro Ya se comprobó A lo que voy es que O sea Yo no tengo Pero o sea Si es como O sea De repente es como No pues tengo güey O no sé O no sé Hace poco terminé En una relación Y es como Sí Es que a veces El sexo no es tan bueno Que ya no hay de otra Y es como Sí ¿Verdad? Sí no mames O sea A mí una vez Me dijeron que O me hicieron tal Y la otra Sí Yo también Sí O chalala Y ya empieza a contar Y así Muy interesante Nunca me ha pasado En la primera vez Que conozco a alguien No me ha pasado Deberías intentarlo amigo Es que mucha gente Bueno a ver Bueno o sea Sí sí No Ya me acordé de una Que más o menos O sea No fue así directamente Pero O sea digamos Que era Estábamos varios Platicando Y Estábamos jugando Creo que cartas borrachas Güey Y era Como uno de No sé si era Como verdad O algo así Güey Y se habló del tema Pero Y era Y había viejas Que es la primera vez Que las crecieron O sea En ese sí Pero pues así De Uno a uno No me ha pasado ¿De plano? Sí No ¿Neta? 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 Sí ¿De verdad? Deberías intentarlo amigo Neta Quieras o no Y créeme Hay mucha gente Que piensa que es tabú Pero realmente Es este Cuando Cuando O se dan cuenta Que no es tanto un tabú Sino más bien Es como ¿Qué sería? Como Una plática normal Y que puedes hablar De lo que sea Porque pues al fin y al cabo Es sexo Simplemente es una plática De sexo Y punto Y tienes que verlo Como algo normal Todo el mundo coge Mijote Sí, sí, sí No, claro O sea No digo que no sea Normal O sea Yo también lo veo Como algo súper de X Y de que si el tema Se toca No tengo un pedo ¿No? O sea Lo hemos visto En los programas Sí Bueno, o sea Sí hay cosas Que te pasas de verga Pero Es normal Se platica todos los días ¿Sabes mi punto? Sí, sí, sí Te entiendo Te entiendo Pero pues es a lo que voy O sea Y créeme Hay mucha gente abierta Y muchos piensan que O la gente más retraída A veces es la que necesita Cómo sacarlo Sí, puede ser Dejar de De pensar Que el sexo es tabú El tabú El sexo es Pues no Pues ya es algo Para disfrutar O sea Ya estamos en la época De la liberación sexual Liberación de las mujeres Ya Debemos dejar a un lado Ese tema De que el sexo es tabú Y que es algo Que no se habla Al contrario Si quieres tener un buen sexo Primero debes comunicar Qué es lo que te gusta Y cómo te gusta Porque Ah, sí, eso sí No lo vas a tener Sí, porque de repente Te meten el dedo en el culo Y pues no está chido ¿Va? Es correcto Es correcto Pero pues ahí Tampoco le O sea, pues sí No me gusta Pero pues si ella Le nació Pues tampoco puedo yo Decir que no O sea, pues sí Dije que no Pero Ya una vez Una vez que lo hizo Pues ya Pues ya qué hago Ya qué hago Sí, no, pues sí O sea, si ya lo hizo Por sus huevos Pues obviamente No vas a decir nada No lo hizo por sus huevos Lo hizo por mí Pero si te hubiera preguntado Obviamente le decías que no Obviamente Ahí está, entonces O sea, esa sí fue violación Pues Vuelvo a lo mismo Prefiero que lo hayan hecho así A que me haya caído O me hayan avisado Porque si me hubieran avisado Yo hubiera dicho No, gracias, ¿pa' qué? Por eso Pues es que o sea No hubiera pasado Si te hubieran preguntado ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? She's crazy Sí, sí, sí Realmente estaba loca Y no estoy hablando De nadie No, o sea No me refiero a ella Ya Cambio la alpedosa Oye Yo creo que Acabamos este Y te tengo una propuesta Ok Indecorosa Así estás bien Así mira Esa es tu cara de placer Exacto, compañero Qué puto asco eres Pero bueno Cámara Muchas gracias a todos Los que nos acompañaron Estamos muy agradecidos Muy agradecidos Muy agradecidos Muy agradecidos Atrás loca A veces hubiera sido bien Atrás Te hubieras dicho Este Pues no De hecho Si lo he hecho por atrás Lo hizo por atrás Y eso fue lo que ocasionó el problema No, no, no O sea que tú le hubieras dicho Atrás loca No me hagas nada Ah Este No porque la neta Se cogía bien chido Pero este Pero la neta You know O sea Es que A ver Como explico No lo hagas Nada más eso No lo expliques Que se quede ahí Craziness Mejor sexiness ¿No? No, no, no sé Digo Puede ser Pero a ver Volvemos al despido Está bien Pero ya vámonos Cuídense mucho amigos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos Esperamos que les haya entretenido Un ratillo Ya saben Seguramente nos vemos el domingo Ahora sí Porque este domingo Se nos pasó completamente Unos pensamos que era sábado Otros estamos haciendo otras cosas No nos acordamos O sea Fue blackout para todos Pero esperamos este fin de semana Si nos vemos Ya con Maffer Esperemos Pueda volver a showroom pronto Le seguimos mandando Todos los saludos Todo nuestro efecto Toda nuestra buena vibra El buen showroom Para que termine ya Esa fase Fea de De la vida De este momento De este momento Pero bueno Cuídense mucho banda Muchas gracias Suscríbanse Síganos Denos like Damos Mándenos un beso Mándenos memes Lo que quieran Lo que quieran Nuts No Depende Pero bueno No en general Depende 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 Primero manden mensaje De quien va a mandar Y ya Yo te digo Si si o si no No mándenos Mándenos memes Mándenos chistes Mándenos Pendejadas Anécdotas pendejas Lo que quieran Denos material Ayúdanos un poquito Por favor No sé güey Sí pues terminamos Hablando de Da Vinci Tratas de huevos A nuestra gente Pero bueno Este Nos vemos Culebras Adiós Bye Raza Adiós Mándenos E Mándenos Mándenos